¿Qué tal amigos? Soy Tawo y bienvenidos a la segunda parte de Advanced Guardian Heroes, justo donde nos quedamos como prometí, destruyendo esa cosilla. Sé que todo aquí tiene nombre, pero justo me los he aprendido. Ahí asegúrense de agarrar los corazones porque vienen nuevas batallas como en Guantelete que estarán rudas. Vamos a ver si el monito rosa se sube con nosotros. No, se subió con nosotros. Pero wey. Aquí, si no elevaron su defensa mágica, como ya asegúrense de matar a esos maguitos antes que nada, para que no se los hagan de a tos. Y agarren sus cristales, no como yo, que se me acaban de ir. Y aquí el sur no estará tan poderoso, el sur es ese que está ahí, sur con Z. Con todo y que se vea bufonesco, luego sí se puede poner rudito. Ahorita no, aunque ese fulano sí los va a acosar en el resto del juego. Por ahora está bien, pero les sigo, todavía siguen más enemigos, por eso la importancia de llegar aquí con la barra llena, porque se va a poner pesado. Hay que matar al resto de los caballeros para ir a la siguiente parte. Bueno, más bien para que lleguen los siguientes enemigos, porque todos serían este ascensor. Luego, por lo mismo, habrá otra tanda donde pueden recuperar energía, así que no se preocupen si llegan con relativamente poca. Creo que tiré toda mi magia ahí. Ay, bueno, casi toda. No quería todavía usar este modo, pero bueno. Oye, lo mal es que como los enemigos aquí tardan un poco en atacar, es fácil gastar luego antes de tiempo. Ok, bueno, si los llegan a llevar a las paredes, puede que también ellos se queden un poco atorados ahí, así como ustedes. No que sufran daño, pero... Pueden tener una pequeña ventajilla de tiempo así adicional. Ya sea para recuperar magia o lo que sea, si llegan en condiciones precarias. Aunque estos me van a tomar un poco de tiempo, porque no mejore mucho el ataque, pero bueno. Mientras no me estén magullando, me conformo. Les digo que ahí se quedan como atorados en el viaje, por decirlo así. Me queda muy poca magia, por eso es que ahorita casi no estoy haciendo contraataques. Lo bueno es que ese sí entró. Y por lo menos el rojo de estos ogros se va a morir. Lo bueno es que algunos golpes como que se nulifican el daño si chocan, así que eso es algo bueno. Pero los voy a agarrar ahorita por la espalda. Bueno, al menos ese ogro, o lo que sea, ya se murió. Hablando de esos estos, me recuerdan un poquito a los que estaban como en el infierno de Dragon Ball. Porque eran uno rojo y uno azul, ¿no? Si no recuerdo mal. ¡Ay, Dios! Se me olvida que ya no tengo... Si ya no tienen la barra azul, por cierto, no aprieten el botón R. Porque el personaje en automático como que se va a cansar y van a quedar vulnerables. Así que no cometan ese error. ¡Ay! Estuvo algo pesado, pero bueno. No me quejo. De todos modos, se va a poner peor ahorita, ya lo verán. Ya. Pero con tener más de la mitad de la energía me conformo, así que no hay fijo. Así que como aquí te van a tratar de separar la plataforma, el chiste creo que va a ser tener que alcanzarlo rápido. Ah, bueno, además de pelear con la segunda parte de la plataforma. Aquí creo que prefiero esquivar moviendo para guardar la magia. Se disculpan, así que... Bueno, ese ya no lo escribe, pero al menos todos los demás, pues más o menos, me salió. ¡Ay! Y eso pasa por andar de arrogante. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Esto no tiene para cuándo. Ahí está. Bueno, vamos a usar el penquito mágico. Lo bueno es que aquí no hay obstáculos, así que... Aquí no hay tanto problema. Aunque, por lo menos hay una pelá que se llevará a cabo en una situación como esta. Puede que incluso al final de este escenario ya ni me acuerdo. Ahorita no sé dónde estamos. Supongo que estamos en la parte de arriba que se desprendió de la nave de canon. Pero, pues, chato. Aquí es donde recuperarán energía, así que por amor de Dios, asegúrense de recuperarla. Pero cuidado con algunos enemigos, que se va a poner medio tosco el asunto aquí. Porque les va a caer de todo. Lo bueno es que los corazones son un poco más generosos aquí, no son de los chiquitines. Así que eso ya es algo. Y también, de repente, luego no tiene mucho caso que guarden los corazones. Porque les digo, tardan en desaparecer. Así que si les queda poca energía, agárrenlo de todos modos. Porque si no, pues, creo que es un mayor desperdicio. Y algo que debí de haber hecho es dejar a los caballeros así. Voy a dejar ese ahí. Ah, miren, un corazón verde. Eso es bueno. Uy. Lo vamos a necesitar ahorita. Yo les recomiendo dejar, por ejemplo, algún enemigo de los débiles ahí para que no lleguen tanto como de los truculentos. Así como, por ejemplo, estos gigantones. Porque si no, tendrían que luchar con cuatro de estos bichos a la vez. Así que mejor así. Para que la situación esté un poco más manejable. Mientras el caballero de ahí está ocupando lugar de uno de estos. Porque, les digo, si no, serían cuatro. Cuatro de estas monstruosidades. Uy. No les digo. Además, esto sí. Y como aquí ya no está como en el elevador donde la pared les puede hacer un parito. Muy bien. Estas están casi muertas, así que quisiera matarlos primero. Ahí está. Bueno, creo que al menos no habrá que lidiar con más de estos por ahora. Pero sí con los clones del bilansillo. Y aquí voy a usar, yo creo que el poder verde para recuperar algo de... Ah, no, 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 fue necesario. Iba a decir para recuperar algo de maquia, pero está bien. Espero que alguno de estos me deje un corazón de los rojos. ¿Por qué? Bueno. Sí. Listo. A ver. Pensé que ya no habría más de estos. Por lo visto me falló el cálculo. ¡Ay! Pensé que sí la lograría atravesar. Miren, casi casi hasta parece que juego bien. Pero tengo que guardarme esos comentarios. Ahora la magia. ¡Ay! Esto nunca se acaba, pero sí. Estos eran los últimos. ¡Ay! Me atrajo. Pero lo bueno es que estos enemigos sí se pueden atar. ¡Ah! 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 ¡No tome el cálculo! ¡Corazón al corazón! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Este es el segundo guardián, el tal Han. Pero les digo, que llegue la energía llena, no tendrán problema. Por eso estaba siendo tan cuidadoso con lo de los corazones. Ya aquí no importa tanto, porque les digo, después de este van a recuperar toda la energía. Pero les digo, cuidado con los maguitos, si no aumentaron estadísticamente su defensa mágica, así como yo, por darle prioridad a los demás. Lo bueno es que los maguitos solo serán un problema en la mitad del juego, y después, con el resto de los héroes, solita aumentará la defensa mágica con sus almas, así que no hay tanto problema por ese lado. Ahorita el Han debe estar pensando en su mente, ¿no? Se va a letravar como en los noventas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Ya, me falló el control. ¡Ah! Y les digo, ¿les dan una ventana de oportunidad a estos? Y se echavetan. Pero está bien, a lo loco, entonces, como Dios mío. Ahí está. Ahora ya saben, la parte donde sí está San. Pero vendrá el anterior Jinyoru a ayudar. Creo que la musiquita de cuando pelean con los héroes es mi favorita, por el caso. Digo, por si se lo preguntaba. Dentro del juego, quiero decir, pero el resto de las melodías me gustan. Listo. Este escenario sí que estuvo largo porque lo empezamos desde el video anterior y ya llevamos como 10 minutos, así que... Sí. Sí. Sí, les digo, yo creo que aquí serán tres videos. Ya vamos casi a la mitad. Digo, porque el penúltimo escenario es muy largo y el último, por comparación, es un poco más corto. Así que, bueno. Aquí sí no necesitan corazones o... Bueno, no, no me acuerdo para qué están estos. Ah, para los cristales. Sí, vamos a agarrar los cristales. Lo ideal para progresar es, les digo, destruir la pared que está del otro lado. Pero quiero agarrar los cristalitos. Para no tener problemas en los siguientes escenarios, porque el juego se sigue poniendo rudo cada vez. Cada uno que piensa que ya lo tiene dominado, de repente aparecen nuevos enemigos y cosas así. Así que hay que estar al día con la mejora estadística. Lo bueno es que aquí pueden tomarse su tiempo para eso. Porque por ese lado, si destruyen a las torres, nada los atacará. Solo llegan aquí antes y quieran acabar esto rápido. Lo mismo que igual con las situaciones donde pueden ahorrarse tiempo, es que van a dar los cristales y nada más. Y no se para otro lado. Pero aquí viene la pelea con canon, así que ya saben. A los maguitos primero. Canon ahorita es invencible, así que lo que hay que hacer es destruir la bolota que está ahí atrás. Voy a dejar los cristales ahí para aprovechar mi ventana de oportunidad y destrozar esta cosa. Pero les digo, el canon ahorita es invencible, así que ni se molesten en atacarlo a él. Con eso, la parte de arriba de la fortaleza mágica, que se llamaba nada más porque vi el letrero, se caerá. Así que hay que derrotar a Dylan ahora para salir de aquí. Pero ya saben, primero a los maguitos, si no mejoraron la defensa mágica. Queda uno que no les vaya malograr el día con sus hechizos. Especialmente los hechizos de hielo, creo que son los más castrosos. Pero bueno, ya con eso, Dylan solito, no será tantísimo problema. Uy, bueno, según yo, pero mejor no ando de arrogante. Que luego se acaba haciendo mi perdición. Es mi demonio, así como de Bebo Wilfer a la lujuyá. Pueden utilizar el modo Heifer una segunda vez y dentro de ese modo se los vuelven a trabar. Y todavía tienen la barra, así se pueden zafar de un combo, así como yo lo hice. Pero asegúrense de usar contraataques si tienen la barra llena y si saben que el escenario ya se va a acabar. Así que usen su magia como si no hubiera mañana para eso. Aunque hasta eso, les digo, este juego es bastante permisivo con los checkpoints. Pero lo malo es que regresan con la cantidad de energía que estaban. Así que es por eso que les digo que hay que ser cuidadosos en el manejo estratégico de la energía. Porque no es como que cuando pierdan los regresen con toda. A menos que en el chico en hayan llegado con toda la energía, en cuyo caso pues ahí sí. Pero si no, es donde les digo. Puede ponerse una lata, así que dan antes de una pelea muy difícil y con muy poca energía. Sin posibilidad de recuperarla, además. Muy bien. Lo bueno es que los ataques mágicos tienen la cortesía de ponerle una mira para que sepas dónde te van a caer. Así que... Y ahorita así como se va al infierno, pues se quiere llevar con él. Aunque al final como que cambia de opinión y ya se echa a correr, pero bueno. Aquí es la última oportunidad me parece para agarrar cristales y corazones. Así que vamos a agarrarlos. No se preocupen tanto por el tiempo. No es como que la plataforma se vaya a caer detrás de ustedes o algo así, como pasará más adelante. Si no recuerdo mal. Así que vamos a agarrar la mayor cantidad de cristales que se pueda. Y creo que a lo que vamos será a la pelea final del escenario número 3. Estar, estar, estar. Ah, y un corazón verde. Qué amable. Muy bien. Ah, y aquí es la pelea con canon. Cuidado con sus ataques mágicos. Pero si lo tienen bien aturdido y lo tiran al suelo, con todo y que flote, si de repente se queda sin plataforma, la pura caída en automático lo daña. Aunque lo mismo aplica para ustedes, así que cuidado con eso. No se queden sin piso. Ya está. Ahorita, por ejemplo, el canon ya cayó y de esa pura caída les recibió daños. El chiste es atorarlo para que no les pueda arrojar magia. Pero si les arroja magia, asegúrense de contrarrestarlas. Porque su ataque de tres rayos verdes puede ser letal. Aquí no se murió. Así que cuidado. Creo que si no lo vemos, no nos ataca, ¿no? Pero ahí está. Ese es el ataque que les digo con el que hay que tener cuidado. Ese como escudito tampoco... Ese no es tan fuerte en particular. Pero les digo, cuidado. ¿Vieron cómo casi me baja la mitad? Nada más porque... Porque me dio mesa fe, pero... ¡Ah, maldito! Ahí está. ¡Uh! Muy bien. Sí, les digo, este escenario... Este escenario estuvo largo. Aquí es cuando se revela que... Pues el Sur... Nada más estaba buscando al canon para sus planes. Canon quería, creo que nada más, dominar al mundo con... Esos guerreros revividos. Pero Sur que viene de los cielos le explica que ellos quieren el alma del guerrero definitivo sea la de ustedes para tener como a su soldado que sea como invencible o alguna jalada por el estilo. Así que bueno, ahora que el canon ya se murió, pues me parece que nos encantaremos a los enemigos de los cielos. Y los siguientes seres guardianes son precisamente los que cuando tuvieron su batalla final, en lugar de morir y ser revividos por el canon, acabaron siendo sirvientes de los cielos. Así que fue una situación de escoge tu veneno. Eso es lo que se ve en el intro. Así que vamos a hacer la mejora. Lo bueno es que ahorita que derrotamos al canon nos dieron una buena mejora de ataque. Que no se venosprecia como... Esa tiene un poco más que la vitalidad, la subiremos así por ahora. Bueno, mejor que sea el ataque así. Y creo que así vamos bien. Espero que al menos este, el escenario número 4, quepa completo. Ahí están todos los enemigos del cielo. Pero esas bolas me recuerdan al video de canon de Banja de la Pompia. No sé si lo llegaron a ver. Está bonito ese video. Este es el héroe que se escapó. En tal Randy. Aunque creo que ahora, como es el futuro, creo que más bien quien lleva el nombre es un fulano llamado Edo. Para poder formar la palabra Advance. No pelearemos contra él. Él nos va a dar su poder mágico desde luego. Porque como no está poseído, pues ya nos va a ayudar. Así que eso está bastante bien. Él nos va a dar una plataforma en la cual su atarajito del escenario va a ser como, no sé, ese de las tortugas ninja, por ejemplo, que en el futuro. Así que en esta situación tampoco tendrían que preocuparse caminar, pero sí de esquivar. Porque la plataforma solita se va a mover. Así que, pues, este escenario creo que no está tan mal. Solo es cuestión de ser medianamente cuidadosos. Pero que yo recuerde, no hay nada aquí que sea como tan grave. Y si sí, lo recordaré cuando lo vea, pero les diré él como la estrategia adecuada para sobrepasarlo. Así que no se preocupen por eso. Solo espero que sí de bien pueda acabar por lo menos este escenario en este video. Y después de eso solo faltarán dos más. Les digo, no sé si quiera si haya interés por esta clase de juegos. La secuela de Guardian Heroes estaría casi como 10 años en salir. Lo mismo que la de Boonstar. Y que la de Sin Ampunishment, para el caso. Son buenos juegos. Ay, de veras, Sin Ampunishment también está en el canal de gameplays. En este mismo canal, quiero decir. Para el que lo quiera checar. Y Karuga también está. Gustar Heroes también. Me gustaría grabar la batalla con Seden Force en Heart. Aunque ese juego nunca lo he terminado en Heart. Para el caso estoy atorado en la misión del helicóptero. Nunca pasé de ahí. Todo lo demás sí lo pasé menos eso. Es como... No sé, la espinilla en mi currículum. Es de esas cosas en ciertos juegos viejos que pasé casi todo menos eso. Y hasta la fecha todavía me molesta. Porque no puedo. Llego con el jefe. Y ahí, me muero luego, luego. Y he buscado videos de gente que lo haga. Pero por lo visto nadie lo ha pasado en Heart. No ha tenido la cortesía de subirlo. Porque todos lo juegan en el normal y así. ¿No? Si alguien lo pasó. Dejé el link de su video para el caso. Pero sé que poca gente estará viendo esto. Y menos habrá jugado Gunstar Heroes. Así que... Qué sé yo. Pero les digo, si les gustan los video mops. Vale la prueba que prueben este para Gameway Advance. A mí me gusta el género. Cuanto es que son juegos muy básicos. Pero en tanto tengan buena música y situaciones así como divertidonas, buenos jefes. Y eso pues me la paso bastante bien. Muchos son solo para maquinitas y no necesariamente tuvieron buenos juegos para el Super Nintendo. Y algunos por cuestiones de derechos de Autorkus está difícil que traigan. No sé, por ejemplo el de Punisher de Arcadia. Donde el segundo jugador controlaba a Nick Fury. Estaba gracioso. Y había de todo Alien contra Depredador. Cadillacs y dinosaurios. No sé si alguien recuerda eso. Seguro que no. Ah, miren. Ahí está mi mismo personaje. ¿Qué les digo? Creo que con este no tendrán problemas. Pero les digo, este se ve diferente porque precisamente este sirve más bien a los cielos y no a canon. Así que, pues, ¿qué les digo? Hay mucha gente que luego cree que estas cuestiones de que en Japón utilicen a los de Los Ángeles y su versión extraña. Donde parecen enemigos de Kirby como una especie de como crítica semi-blasfema. Pero según yo creo que no es el caso. Como en Evangelion, por ejemplo. Simplemente es más bien de que para ellos es como si la cuestión judio-cristiana fuera una mitología ajena. Ellos sí, simplemente es como por ejemplo en Marvel no se usa la mitología de Asgardiana. Así. No es tanto que haya como que un trasfondo muy acá. Pero pues yo que sé. Digo, podría estarme equivocando. Pero no tengo idea. Yo también tengo en cuenta que por ejemplo en Final Fantasy muchos juegos se tratan de asesinar a Dios. Así que igual yo me equivoco. Podría ser. Ah, como sea, está bueno. Mientras los juegos estén buenos, pues supongo que no hay problema. Ah, Disgaia. Disgaia era otra cosa donde pasaba. Sí, especialmente quien haya visto la caricatura. Creo que ahí sí había algún pequeño comentario al respecto. Esa caricatura tal vez no era muy buena. Pero el penúltimo capítulo, la hora de los prinis, me parece bastante bueno. Y creo que solo por eso vale la pena que le den una oportunidad. Ya sea que sean fans de Disgaia o no. El resto de la caricatura pues ahí pasaba. Pero ese capítulo es muy bueno. Digo, solo son como 13, ¿no? Pero está bien. Muy bien. Y les digo como... El primer héroe aparece luego, luego. Aquí recuperan la energía. Y hay otro héroe al final de este capítulo. Así que... No faltarán los corazones. Aquí ya saben. Destruyan a los enemigos rápido para aprovechar sus cristales. Y en el caso de estas esferas para que no los ataquen tampoco. Bueno, esa no parece como tener... Ahí está. Ya me iba a atacar. Se tardó. No dejen que los ataque. Digo, no que el ataque sea tan difícil de esquivar. Pero para evitar problemas. Uy, aquí vienen de más. Y bueno, si están dentro de su rango de ataque... Solo utilicen el contra-ataque. Ahí también así pueden se agarrar los cristales. Sé que es fácil quedarse atorado por esas plataformas. Pero luego no habrá mucha ventana de oportunidad. También pasará cuando la carretera empiece a caerse detrás de nosotros. Aquí viene uno de los heavy gears. No recuerdo aquí cuál es el meollo. Porque todos de repente tienen puntos débiles distintos. Así que ya veremos a ver qué pasa. También el asistente que les aparece es el mismo. Les dará cristales, pero pequeños. Así que no es que valga la pena quedarse a cosechar todos los cristales chiquitos que les den. En este caso, mejor concéntrense en el jefe. Porque les digo, también después aquí habrá otra oportunidad de corazones. Además del héroe guardián que falta. O en este caso, la heroína. Ah, porque es la tal Serena que les comentaba. No sé si en este video en el anterior. Porque estoy grabando todo de corrido. Digo, aprovechando que tengo ahorita el juego fresco. Ahorita, este... También estaba grabando lo del Señor de los Anillos. Solo falta el último video. Pero quise grabar este primero. Ahorita que tenía este juego más fresco. Porque este juego está más difícil. Aunque técnicamente son como del mismo género los dos juegos. Así que si son fans de Tolkien o de las películas. Denle una checada a mi video también. Y al juego si tienen oportunidad. Si les gusta el género. Creo que el juego, aunque sea breve y sencillón, está divertido. Los dos que salieron en esta época. De las dos torres y el retorno del rey. El retorno del rey tiene la ventaja de que es cooperativo. Así que eso siempre es un plus en este género. Este les digo, también lo es. Y lo jugaría acompañado. Si alguien más tuviera el cartucho. Pero no conozco a nadie en la vida real que lo tenga. Es de esos juegos como Batten Kaitos. Y así de que donde nada más se escucha de gente que tiene el juego. O por lo menos lo conoce como por internet. Pero no conozco a nadie en la vida real tal cual que lo tenga o que lo haya terminado. Bueno, eventualmente Batten Kaitos sí conocí a una sola persona con la que llegué a trabajar. Pero hasta ahí. Y bueno, han trabajado en una compañía de videojuegos. Así que pues, era más o menos normal. Está bien. Supongo que eso hablaba bien de la persona en cuestión. Que no diré su nombre. Pero digo, de por si no creo que ve estas cosas. Pero si las ve saludos porque seguro que sabe de quién estoy hablando. Pero sí. Igual aquí aprovechan para los cristales. Y cuidado con el ganador. Muy bien. Sí, aquí los enemigos son los que les darán cristales más grandes que las paredes. Sí. Creo que ahorita se va a atascar como de esos demonios de color gris el asunto. Así que... A ver qué pasa. Les digo, solo quiero acabar el escenario porque si dejo esto pendiente tengo que poner a cargar la cámara. Porque la cámara no graba más de hora y media de corrido. Y justo necesito hora y media para acabar el juego. Así que si la tengo que poner a cargar, al menos así puedo apagar la consola y ya se queda salvado justo en el punto donde se quedó. Pero solo quedan cinco minutos y la verdad dudo que sean suficientes. Tal vez yendo a marchas forzadas, pero ya veremos. Justo cuando ese aro se concentre ahí, atentos para el contraataque. Pero solo hasta que esté ahí no antes, para no desperdiciar magia. Primero tarda un poco, pero es que esto tiene una coraza. Una vez que la derriben será más sencillo hacerle daño. Ahí está. Aparte de que también ya no los atacará, solo les lanzará a estos caballeros morados, pero... O lo que sean. Bueno, suenan como los caballeros. Tienen la misma vocecilla, pero yo qué sé. Tal vez los enemigos se llamen diferente. En los créditos aparecen. Aparte de la pantalla de selección de personaje. Aunque bueno, algunos enemigos son, digamos, conceptualmente el mismo monigote, pero... Tienen otro nombre. Dependiendo del contexto donde los enfrenten, pues, y lo que le cambian es el color. Aunque el nombre como tal solo aparece en los créditos. En la selección de personajes, solo un hombrecito. Creo que aquí regresará el ataque, así que ya saben. Cuando el área esté en el centro, a retachar. ¡Ay! Solo un poco más. Espero que con esto sea suficiente, porque si no... ¡Ay! Lo bueno es que como aquí el margen de error del contraataque es tan pequeño, realmente no gastan tantísima magia. Se gasta más cuando activan el contraataque, pero no contrarrestan nada. ¿Ahí dónde estoy? Ah, estoy rebotando ahí atrás, por lo visto. Sí, así que no olviden ponerse aquí para agarrar sus cristalotes. Vamos a ver si da tiempo. Según yo, aquí hay una parte donde hay que matar a unos enemigos truculentos, donde pueden recuperar algunos corazones. Si no los matan, pueden esperar cinco minutos, que es cuando el cuartel general lanzará un misil. Pero sí hay forma de matarlos. Solo cuidado con los que ponen esa barrera de color azul, porque eso es como que su contraataque... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y asegúrense de agarrar sus corazones, porque también viene más peleado. Y no dejen que estos se dupliquen. ¿No como yo? ¿Qué? Pues... Si lo permití, pero bueno. ¡Ay, Dios! Y ya sé cuándo se van a agarrar los corazones, ¿por qué no? ¡Ah, malditos! Van a arruinar mi video, porque... Ahorita que se junten... ¡Muere, muere, muere! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Rápido! Que también se está acabando la pila. ¡Demonios! Solo queda un minuto, así que si no da tiempo de despedir, yo les agradezco por ver el video. Y acompáñenme para la última o penúltima parte, dependiendo de cómo andemos de tiempo. A ver si puedo matar a este en un minuto. No creo. Pero voy a hacer el intento. Y... Y... Pues nos vemos hasta la próxima y esto ya saben cómo es la cosa. Cuidado con los rayos de aquí. También pueden usarlos a su favor si empujan a Serena hacia esos rayos. Asumiendo que se llame así, quiero decir. Sí, algo despidado, pero estoy un poco presionado por el tiempo. Ya no va a dar tiempo, solo quedan mil cinco segundos y apenas... Y llevo menos de la mitad de la energía de ella, así que... Algo que podría usar sería dejar que me golpeara para activar el modo Hyper, pero pues... Así tendrá que ser. Acompáñenme ahí en el siguiente video para ver la conclusión. ¡Gracias!